Hola, hola amigos del youtubero, este día andamos en una misión acá en la avenida Bernal, andamos acá acompañados de nuestro cámara Ulises, miren andamos aquí en la avenida Bernal y hoy le dije a la Sofía, hoy vas a hacer cámara porque dicen que el cámara mostraba intercambiamos los papeles para ver qué onda, van a decir, esa niña de camarógrafa mucho habla también así que miren, hemos visto un emprendedor, andamos buscando emprendedores, en la avenida Bernal suelen andar muchos emprendedores vendiendo accesorios para carros, sombrillas y muchas cosas más, pero hemos visto uno en específico que anda con su mochilita y vendiendo café con pan, vamos a ver si rodeamos, volvemos a dar la vuelta y lo podemos encontrar así que acompáñennos en este vídeo reportaje, buscando a este emprendedor de pancito con café que vimos que anda volándole plumas para ganarse los centavitos, vea Sofía así es, la verdad que andamos siempre viendo ahí esos emprendedores que le echan ganas y yo digo, wow, imagínate, son las 2 con 14 minutos y el emprendedor ya anda con su mochilita vendiendo a esta hora que el sol todavía quema, el sol todavía está caliente y él ya anda ahí echando de ganas entonces creo que es un emprendedor que merece la pena que nosotros apoyemos miren mis amigos, ¿dónde estás? es que yo vi que viene, ahí viene, ahí viene es él o no? sí, es él ah, mira, ve acá, mira el destino, ve, ya ves que la bendición era para él sí, porque me acuerdo que andaba el canacito de pan arriba de la mochilita, ve mira, ve, el destino, de verdad que Dios ya lo tenía previsto, porque mira, íbamos a ir a buscar a dar la vuelta hey, quiero café ahorita ya lo llamamos, vamos a ver dónde nos parqueamos por aquí para, para cómo se llama, hacer un videíto y poder bendecir a este emprendedor vamos a ver, ya era la bendición de él, porque se nos había ido y pensando verdad en todo lo que dábamos vueltas y lo íbamos a encontrar y mira, ahí viene de regreso cabal justo para nosotros vamos a ver a ver, vamos a ver ¿qué cuesta el cafecito? 30 centavos 30 centavos, venga para acá, para la sombra para que nos dé, ah, vos que querías cafecito ah, mire, se me cae el niño jaja, ¿qué tal y cómo es? ¿cuál es su nombre? Jorge Jorge, mire, desde allá andábamos deseando un café, fíjese andábamos viendo que por aquí hay un pollo campero y todo esto, correcto pero dije yo, y estábamos con él y le digo, mira, ahí va un señor venido café mejor a él, le vamos a querer allá al pollo campero, mejor a él, lo vamos a comprar porque sé que anda con todo ahí, ya ratitos anda vendiendo, ah sí, ya ratitos sí, mira, me estoy viendo, me llega Don Coguito, mira, que bien creativo, mira, anda variedad de café y no solo café, mira, anda lechita, anda chocopana, anda bien preparado para complacer todos los gustos, don París sí, sí, hay distintos sabores, listo, mozuncos, café, rico a mí también rico, porque a mí es rico, mire, y 35 centavos esta vez, todo el que anda usted vale 35, o depende? 30 centavos, 30 centavos ah, 30, medio? 30 centavos y si lo quiero con leche? con leche ya le cuesta 75 déme uno con leche a mí con leche y, 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 y ese de chocopanda, cuánto cuesta? dos cuoras, dos cuoras ajá ¿Quieres un chocopanda o café? no, yo quiero café café, ah, pues a mí con leche y mira, esa pancita aquí ando variedad, lo que son pegaditos ah, qué rico mire aquí, ¿desde qué horas a qué horas ando estoy vendiendo? yo vengo desde las 6 de la mañana, salgo, ajá, de la avenida Bernal, y para todo esto, para abajo, hasta la colonia médica, y de ahí viceversa o sea, que todo el día prácticamente sí desde las 6 de la mañana desde las 6 de la mañana, por lo menos descanso unas 2 horas unas 2 horas pero, ¿descansa en el camino o va a su casa? voy a ir al trabajo ajá, o sea que esto no es emprendimiento suyo, sino que trabaja para alguien cómo no, cómo no, es emprendimiento lo que pasa es que me dan el lugar donde descansar y poner mis cosas ajá pero esta venta es suya, toda sí la mochilita, todo, todo es suya la mochila, la mochila ¿y de dónde viene? de aquí, de la Bernal no, pero usted, usted, ¿dónde viene? de aquí, de la Universidad Nacional ajá y todo ese recorrido se lo hace caminando desde la Nacional hasta la Bernal y viceversa sí, sí wow, mire, una pregunta ajá ¿cuánto logra hacer en un día trabajando desde las 6 de la mañana? a 5 de la tarde alrededor, si el clima está favorable para vender bastante anda rondando entre 40 y 45 dólares pero de ahí tiene que comprar el producto para el día de mañana y todo lo demás el francés, los panes preparados ah, mire, son los panes preparados es la variedad así, pancitos preparados mire, este se ve bueno más, marquesosos mire, bueno, mire pero bueno, mire la verdad y que por un precio, la verdad, 30 centavos y con leche me dijo que el 70 vea lo que hace 75 usted puede disfrutar de un cafecito ayudale ahí la nueva emprendedora Sofía entonces háganos el cafecito ahí como me dijo que se llamaba Don Jorge yo soy malo para aprenderme los nombres pero miren aquí está Don Jorgito que la verdad que se anda ganando la vida caminando y nosotros lo vimos ¿y ese es con qué Don Jorgito? que se iba metiendo ese es chocolate no, café no, no, yo quiero café café, café los dos cafés solo que uno con leche vos lo querés con leche también o solo café no, no solo con leche pero rico, rico rico miren Don Jorgito y aquí anda el agüita en el agua y esto le dura todo el día por lo menos dura unas 6 horas 6 horas dura miren y ahí lo va a refilar aquí vamos a mostrar a los amigos para que vean miren aquí está la mochilita y todo y como yo soy bien preguntón va una pregunta ahí está miren y esto no 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 le no le molesta lo calienta a su espalda ¿cómo no? ¿cómo no? calienta ajá porque me genera dolores aquí en el cuello y por la intensidad del calor del termo a veces tengo que descansar por lo menos unos 15 20 minutos para por lo menos el cuerpo descanse un poquito y miren y se anda hidratando o no? sí con agua con agua a veces con fruta mayormente mayormente lo que utilizo yo para para estarme hidratando es la sandía porque me ayuda bastante miren y usted trabaja para quién pero usted solito para su familia tiene hijos esposo no yo soy independiente no tengo ahorita familia ajá ¿no tiene familia? ni hijo ni hijo no ¿nunca ha tenido no? ¿cómo no? si he tenido yo he tenido tengo dos pequeñitas ya algo grandecitas pero por razones del destino ya no las puedo ver entonces ajá ¿por qué? ¿qué pasó con ella? ella ellas este se metieron con otra persona entonces la 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 mamá se hizo cargo de las niñas pero lastimosamente yo llegaba a dejarle la contribución y me negaba ¿verdad? y haciendo todo el esfuerzo necesario para llevarles el sustento diario de ellas pero mire veo que ese tema yo veo que ese tema a usted le le toca al corazón ¿verdad? sí sí es algo bastante duro ajá pero como todo un hombre ¿cuánto tiempo tiene novena? por lo menos unos 6 a 8 años ¿que no veras sus hijas? ajá sí y si estuvieran sus hijas aquí viéndole en la pantalla ¿qué le dijeron si estuvieran aquí? yo les dijera que las extraño o que las amo y que que sí me hacen falta en realidad sí me hacían falta ¿y cómo se llaman sus nenas? se llama Alejandra y la otra se llama si no me recuerdo Carlita Carlita veo que se les es un nudito es difícil para ustedes es difícil porque en realidad tanto tiempo y sin verlas y poderlas abrazar poder interactuar con ellas y verdad ella no ha sabido nada no, no ni sabe de su paradero ni nada donde viven ni nada ellas piden residen aquí en Soyapango en Soyapango ajá y ya más o menos una edad que oscilan yo creo que ya van como unos 12 o 11 años ya son jovencitas ya son jovencitas ya son señoritas ajá bueno esperamos que primero adiós por medio de este video usted pueda reencontrarse con ellas y ver si usted conoce o si una de sus niñas está viendo este video ojalá se pueda comunicar con nosotros y poder hacer ese reencuentro para que ellas también puedan saber cómo está su papá ya qué se dedica qué hace si usted también puede venir y poderle dar ese abrazo que usted dice que desea darle sí, sí porque sí es un pesar verdad y en realidad sí me hacen falta vale vale ya no me voy a poner a llorar cuando esté aquí y no quiero pero la verdad que vemos cómo se esfuerza y ahorita nosotros vamos a probar un rico cafezazo miren sí azúcar normal lo dulce no, no, normal lo normal ay, está bien disolvemos ahí está ese es el truco para que quede bueno y ahí está la manguerita la manguerita pero lo que contiene el agua en la manguera está tibia entonces yo solo lo que hago boto un poquito y con la yema de mi dedo ya siento lo caliente ahí está la prueba miren pero entonces ahí en lo que andas botando y botando vienen ciertos unos dos o tres cafecitos sí de andar probando probando sí ahí ahí miren y si a alguien no le gusta muy caliente ¿cómo hace? tengo que por lo menos lo que contiene la manguera no hacer lo que hice anteriormente sino que echarlo de una vez así hace el mío porque no me gusta el café caliente ahí está Sofi porque como le gusta chambrear a ella le gusta bien caliente sí aquí está este es el cafecito el cafecito vale yo lo quiero con leche con leche está bueno un café rico miren así como los salvadoreños se ganan la vida honradamente en las diferentes calles y a veces nosotros vemos estos personajes estos emprendedores que andan en la calle pero no sabemos lo que están viviendo a veces ellos están con una sonrisa nos alegran o a veces andan caminando esforzándose para ganar ese objetivo pero uno no sabe realmente que historia hay detrás de cada emprendedor como podemos ver él tiene una situación difícil con sus nenas yo te digo yo veo a Mati igual los fines de semana por el trabajo y todo y yo si no lo veo el fin de semana yo siento que me hace falta ya ponerle tener 7 años de no ver a un hijo a ese es difícil así que si usted conoce a las niñas o las niñas nos están viendo en este videíto aquí está su papá mire que anda emprendiendo y ganándose la vida honradamente para ustedes lo que él desea es poderles dar un abrazo y poder ayudarles a salir adelante también con esto y saber cómo es que es de ustedes ¿verdad Sophie? pero bueno que se contactaran con ambos porque aquí vemos que pues imagínate un hombre que anda desde las 6 de la mañana de híjola desde las 6 de la mañana hasta qué hora ¿no? hasta las 5 y media de la mañana de la tarde prácticamente de 6 a 6 casi que de 6 a 6 o sea podemos decir que es un hombre responsable pues que le echa ganas a la vida así que mire nosotros vamos a echar ese cafezazo ¿el pan? ¿el pan? ¿el pan? ¿el pan? ¿el pan? no yo pancito no porque esto es a dieta ¿a usted le cree que está a dieta? ¿qué opina? no creo no creo aquí está el cafecito con leche así que mire si usted quiere especialidad también y mire algo interesante es que él lo da hasta con removedor para que uno se eche el cafecito pero lo voy a poner por aquí yo el mío un ratito ¿vos? ¿un pancito? ¿me damos para ahí? ay que rogada para el pancito porque están estos pancitos ¿y el precio de los pancitos vamos a comer? los pegaditos oscilan el precio de 35 centavos magdalenas a 35 centavos y el pan dulce tradicional 30 centavos o sea que es todo económico no pero y este este es un 25 centavos es que es el miragüena este de acá así usted se puede echar un café con pan 30 65 centavos hay aquí 30 del café y 35 del pan y puede disfrutar así como la sofi miren porque nosotros los salvadoreños haya calor haya frío esté lloviendo que esté relapallando este gran solazo nos tenemos que tomar el café ah si son salvadoreños fíjate el que así lleva el que chupuñadito y a usted no le dan ganas de echarse su café si de vez en cuando de vez en cuando y así trabajando se lo echa o como si cuando tomo mi descanso cuando bajo mi mochila me queda un café que tal vez el cliente lo quiere no muy fuerte me queda el poquito ajá y de ese se hace usted ajá si ajá se hace un café ralito usted también si para no desperdiciar un café que puede vender ajá correcto si ajá si es verdad que me ha llamado la atención ya lo voy a probar ponen la bolsita ahí ahí vamos a ver así que ¿cuánto le debemos don? sería 65 dijimos ¿verdad? más 50 no 75 va ajá 75 digamos 65 más 60 1,20 1,20 1,25 1,30 1,30 ¿andas ahí Sophie? oíla Sophie que me va a invitar al café jajaja ya me voy a invitar me voy a invitar así que así que guau pero es un millete muy grande muy grande y como porque yo no ando como podemos hacer porque yo ando otro pero igual como podemos hacer una más grande si una más grande si porque no creo que me ajuste a las moneditas que tengo aquí ajá también hay competencias hay competencias de andan otros muchachos con con ¿cómo se llama? con ventas vendiendo en bicicleta en carretulcitos ajá sí como hacemos entonces tengo que ver dónde cambiarlo cambiarlo sí y no ando cuaderno no 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 ando lista alegra jajaja no ando lista alegra jajaja porque si no me lo me lo anotabas Sophie pues sí lo anotabas Jorge pero pasamos no me he agafiado jajaja jajaja risa le da jajaja mira ahí está la monedita ¿cuánto es? yo creo que 1.30 mira si andas hay que quedó realmente no ando más 1.40 como le digo va ah dos ahí andale ah la Sophie ah ahí que quede ese va ajá sí va ajá ahí está entonces esperamos que que le vaya bien y que ojalá se puedan reencontrar con sus con sus hijas la verdad que me conmovió mucho el hecho obviamente yo soy padre Sofía todavía no es madre familia pero al escuchar esto como yo tengo hijos da una sensación así que espero que se pueda encontrar con algún día con sus hijas y pueda compartir con ellas y saber de ellas así que como le digo ahí las cámaras son suyas que les va a decir la última así antes de irnos de este videíto que le voy a decir de que las amo que necesito verlas y que en realidad sí necesito que por medio de este video decirles a ellas que las amo un montón un montón y creo que muy pronto las volveré a ver primero adiós miren pero no todo es eso sino que nosotros somos un canal en ayuda a los emprendedores entonces lo vimos a usted y andaba buscando un emprendedor a cual bendecir así que esta bendición ahora es para usted muchísimas gracias esperamos que le sirva de mucho esa bendición que le vamos a entregar ahora para que compre su alimentación la alimentación va Sophie sí también para que compre más pancito más cofesito sí me va a ser de mucha ayuda mucha bendición espero que le diga nunca me esperaba encontrarme a unas personas así tan gentiles así que que le vaya bien un gusto conocerlo y una pregunta tiene el número de teléfono fíjese que yo tengo pero en realidad pasó una situación que llovió llovió y se me mojo el teléfono entonces a veces en comunicado sí en comunicado ¿y cómo hacemos si quisiéramos verlo o sabemos algo de eso sí este por medio del de ¿cómo se llama? de mi correo ¿del correo? correo ¿el extierro? lo venimos a buscar aquí también sí yo frecuentemente esta es la misma ruta ¿a qué hora anda aquí? yo auxilo entre las seis y media siete diez once doce doce a esta hora que me oyen las dos a las dos y medio las dos ajá tres y media a cuatro todo Bulevar de los héroes quiero ver este colonia médica la San Luis sí ok entonces vamos a ver si podemos contactar con las hijas y poder hacer este encuentro que ojalá que todos ustedes lo hagan posible también los suscriptores si saben de ellas o si reconocen a qué al señor poderse comunicar con nosotros para poder hacer esto ¿verdad? posible si la verdad que fuera bonito hacer un reencuentro con padre así que nosotros nos vamos a ir despidiendo no olviden comentar suscribirse y también buscarnos en nuestras redes sociales así es búsquenos en facebook en twitter en instagram y en tiktok en todas nuestras redes sociales así que nosotros nos vamos viendo en un próximo video reportaje solamente aquí en el youtubero salvadoreño siempre voy a dar lo mejor en un próximo video